En efecto compañeros, el departamento de Colón está en alerta verde, alerta que se ha emitido por parte de COPECO debido a las lluvias que se están registrando sobre esta zona y otros departamentos del país. Queremos mostrarles cómo se encuentra el imponente río Aguán, el río más fuerte del departamento de Colón. En estos momentos así se encuentra, mire, bastante crecidas las aguas del río Aguán aquí en dirección hacia el municipio de Trujillo en el departamento de Colón. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer algún tipo de emergencia. Se mantiene la calma, se mantiene la tranquilidad sobre el departamento de Colón, pero no podemos estar durmiéndonos sobre los laureles debido a que el río Aguán en el departamento de Colón representa siempre un peligro en todo momento y más sobre cuando llueve. Más en este lugar que las autoridades han dado a conocer que las lluvias se están concentrando en la zona de montaña, lo que tiene en alerta siempre al cuerpo de bomberos del municipio de Tocóa haciendo las respectivas monitoreos en los quebradas y ríos de este municipio, así como también las otras autoridades municipales de los diferentes municipios del departamento de Colón. Pero en este momento así se encuentra, una crecida que quizás no representa un peligro mayor, pero sí se tiene que estar alerta, ya que todavía faltan 24 horas más de lluvias que ha dado a conocer COPECO en su comunicado, ya que el día de ayer entró la alerta verde por 48 horas y ya estamos a punto de cumplir las primeras 24 horas. Así está el ambiente en el departamento de Colón, así se lo hemos informado. Para Cuba TV, primeros en noticias, vuelvo a estudios principales, informó a C. Rodríguez.